En el mes de junio, el día 24, tengan presente ese día Del fuerte ataque que hubo en Uriangato, Don Inés Chávez García Dos mil quinientos eran los bandidos los que intentaron entrar En contra de cien vecinos del pueblo de la defensa social Al toque campanas toditos corrían, todos con animación A tomar las armas porque el enemigo venía llegando al panteón Por el atorón, barrio de la loma, fue por donde ellos entraron Como no había quien hiciera fuego, por eso se aprovecharon El padre Paredes, le suplico a todos, aclamen a San Miguel Porque él es el príncipe de la milicia y los ha de proteger A la una y media se comenzó el fuego en los primeros cortines Rompiendo el fuego la gente de Chávez con la de Pancho Martínez Y cuando el doctor se dirige a Chávez Son muchos heridos y muertos que tengo y algodón ya no tenemos Y contesta Chávez muy enojado a que pueblo tan valiente Por creerme de Núñez me puse en vergüenza que me mataran mi gente Y a que gallitos tiene Uriangato nadie lo puede negar Porque a la gente de Chávez García lo hicieron cacaraquear Que toque el clarín, que toque el tambor, pabellón de tres colores Que vive el heroico pueblo de Uriangato con todos sus defensores ¡Gracias! ¡Gracias!